El trabajo en territorio no se detiene. Hoy, con mayor compromiso que antes, seguimos llegando a los diferentes sectores de la provincia para mejorar su red vial. El equipo de obras públicas se encuentra realizando el mantenimiento del acceso principal que conduce a los recintos Mocache 4, 5 y 7 en la parroquia Monterrey del Cantón La Concordia. La Prefectura trabaja por ti. Juntos saldremos adelante. ¡Gracias!